La 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 El No Mejor SÁLVADME Gracias Bienvenidos a Left Behind Mata Tewstone, que me recomendaron varios suscriptores, espero que les guste, ahí están entrando los suscriptores, Demir, hablándose como siempre, pero no mal porque no hay nadie, creo que me escribió Morty, si me estás escuchando Morty, go, antes que se llene. Los comentarios están activados, soy yo, activo las alertas, todo, vamos. ¡Deprisa! ¡Armas! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Armas! ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡Vamos a las cloacas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 se ubicó el bot en la puerta, a veces pasa es perfecto ya listo, subestimé mucho este mapa, dije que fácil en la zona de timbre pero no, si es difícil me quedo sin balas si la tengo, si la tengo ya ya ¡Aquitaos en esto! ¡Aquita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que llegué tarde Sí, creo Bueno, nunca tarde Si quieres puedes estar en la siguiente Me quedo el rifle Fue raro ¡Canté! ¡Canté! Miedo ¡Corred! ¡Yo te cubro! ¡Sí! Ah, bueno ¡No! ¡No! ¡Munición! ¡Recordando! ¡No! ¡Ya voy a... ¡Ay, armas! Mi famoso revólver Recargando ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Estoy recargando! ¡Cubridme! ¡Botiquines por aquí! ¿Qué haces acá, Oibazú? ¡Habla, Jai! Yo no sabía que estabas en Provo Bueno, es el único lugar Donde no te pueden banear, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Atento! ¡Fuerzo a tierra! ¡Ay, por dónde es? ¿Será? ¡Cargando! ¡Joder! ¡No, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No bajen! ¡Cuidado! ¡Fuck! ¡Fuerzo! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡No bajes, no bajes! ¡Me estoy cansando! Por ahí no es... Debe de utilizar más... ¡Ah, no bajes, Jairo! ¡Ah, no puedes, es verdad! ¡Yeah! ¡No con mi configuración! ¡No sé qué onda! ¡Ahora de frente, LOL! ¡No, pero no! ¡Ahora de frente, LOL! ¡Ahora de frente, LOL! ¡Suele lo pobrecito! ¡No lo tengo! ¡Buen tiro! ¿Qué fue tu vida, Jairo? Debe ser... ¡Ahora! ¡Ahora de frente! ¡Ahora de frente, LOL! ¡No tiro! ¡Ahora de frente, LOL! ¡Qué onda, LOL! Un bate... ¡Cargando! ¡Aaah! ¡Comesión! ¡Aaah, anda! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡FUNDER! ¡Aaah! ¡FUNDER! ¡FUNDER! No disparéis al coche. ¡Mira dónde apuntas, viejo! ¡Wade! ¿Podemos? ¡No! ¡Recargando! ¡Stop! ¡No! ¡No! ¡Lo superaré! ¡Joder! ¡Estás bien! y gracias tío a este ritmo gracias gracias te debo una buena también por gil aca eso parezco uno de ellos recargando por abajo y ante rotón puedes entrar o creo que ¿cuál es tu nombre? vamos a encontrar este vamos a encontrar una computadora, no es código tenemos que ir y regresar y regresar ¿cual es? ok, ¿como eso? no 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 ahí a parar desgaste ¿Son nombres de jugadores o de bots? ¿Dónde es jugadores? ¡Levantame! ¡Detrás de ti! Está abajo, ¿no? ¡Mueve! ¡Atención! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Vuévete! ¡Gracias, Bill! ¡Oh, tío! ¡Estoy en las urboveos! ¡Cúbrime! ¡Fuck! ¡Enserio! ¡Qué maldita! ¡Enserio! 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 El directo de ayer... Ah, no, llegué cansado, no me jato. Cogeré una bomba. Una chica arrastra. Munición. Eh... ¿Para dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Cerrado. ¡Cuidado! ¡Salté! ¡No dispares! ¡Me carga! ¡Atención! La placa está debajo del... del frío de computadora. ¡Briga! ¡Canter! ¡Lol! Ok, vamos. ¡Rápido! ¡Atención! Mejor que te escondas. Ah, tengo que subir. Vale. Mejor que te escondas. Ah, tengo que subir. Mejor que te escondas. Mejor que te escondas. ¡Atención! ¡Eh! ¿Quieres para ahí? ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos! ¡Estás bien! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 Supply de Kett, demandable, montos. Seguir allá. Es que lo voy a dar bien a mi team porque... Vamos a ponerle, vamos a parar. Venga, vamos a caer gente. En el otro lado. Recarga. Oh no. No. ¡Atención! ¿Copyright en la música de la campaña? Chévere, no, no hay. Menos mal. Chévere, no sabes cómo llegar acá. Cargando. Ah, que explorar nomás. ¡Viva, cargando! ¡Viva! 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 No estoy segura para la gente, pero no. ¡Recargando! Acá no es. ¡Recargando! Por acá tampoco, ¿dónde estará? Ah, al fondo, acá. Acá caes. ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Bomba casera! ¡Ahorita se me va a lagar todo! Ahora sí es abajo. Se me laguea, se me laguea. ¡Bomba casera! 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 Ahora... ¡Mare, qué manco! ¡Vamos, levanta! Otro. ¡Fuck! ¿Qué hacen? ¡Fuck! ¿Por qué serán así? ¡Venga, me explique! ¡Venga, no dejaré que te mueras! ¡Vamos! Jairo, si me conoce hace tiempo. ¡Eh! ¡Sin problema! ¡Venga! ¡Se acabó el descanso! ¡Hala bien! ¡Ni jumping o ni jumping! ¡Ni jumping si sobrevive! ¡Jaja! ¡Ahora yo te devolvo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Recargando! no te conoces a esa pandita? no, es un youtuber ahora sigo al otro lado no, 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 escucha no no, 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 no voy a revivir a no voy a revivir cargando cargando ya, bien no me apoyará deja de dispararme da mucha vuelta ¿te acuerdas que el canal de UDOTA? hacía la recompensación de los mejores jugadores de DOTA clásico en el mundial no, yo conozco DOTA WTF bueno, lo que más conocido pues, ¿no? no 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 rápido deprisa no 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 sabemos a dónde es De facto, si no se me hace error warning, donald, should be a bat fuck aquí vienen No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo balas, vámonos. Oh, balas. ¡Está muerta, ya! ¡Está muerta, ya! ¡Está muerta! ¡No inviertes a Saska a Saka del gato, como si era él, jajaja, espera para que entra el perratón, pero te botas. ¡Tragarrón! ¡San, recuerda! ¡Gracias! ¡Han que calibrar la cámara! ¡Oh, Javier! ¿Tú no juegas, no? O sí. También te han manejado del EFORM. ¿Cómo es? ¡Gracias! 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 esto debería aguantar hasta que estemos a salvo o lo botaron tío no hay de que por aquí recarga molotovs por aquí Ah, por like luego. Entra porque te fuiste creo, te botaron. Es el mapa capaz. Bota, ven a los jugadores. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Mirate aquí! ¡Wow! ¡Esta es la bomba! Alguien le vendió. No veo señales tampoco. ¡Atento! ¡Sí, mejor que te esconde! ¡Ander! Se trago. A ver. ¿Qué pasa es el mapa? Ok, al Mir también lo botaron. Al Lobo lo acaban de botar. ¡Sí, mejor que te esconde! ¡Súper! 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 ¡Qué diferencia habrá! Lo mismo. ¡No! ¡Oh, f***! ¡No dispares! ¡No disparas! ¡Recargando! 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 ¡Los dos están aquí! ¡Foy! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Otra vez. ¿Dónde...? ¿Puedo hacer señalización acá? ¡Hay armas! Bueno, hasta ya lo he dicho. Bueno, a ver, se lo botaron en mierda. Bueno, se queda el speaker. ¡No, no, no! ¡Recordando! ¡Ya, casi, dos medidos! Ya, vamos a recaer. ¿No es lo mismo? ¡Ah! ¡Mirad esto! ¡Este rifle es mío! ¡Recarga! ¡El ejército estadounidense! ¡Cara, cara! ¡Vada! ¡Al fin! Una planta. Esperamos respuesta. ¿Conar? Un rifle. Un rifle. Perfecto. ¡Quieres! ¡Mónica! ¡Continuación! Estamos listos. Cuando quieras. ¡Encendido! Tiempo estimado 10 minutos. ¡Aaah! ¡Uy! ¡Arriba! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Lo único que nos puede matar es un espéter. ¡No me he cansado! ¡No me he volvido! ¡No me he volvido! ¡No me he volvido! ¡No me he volvido! Debería subir Debería subir ¡Buen tiro! ¡Buenos mal tallados! ¡Buenos mal tallados! ¡Buenos mal tallados! ¡Buenos mal tallados! No hay salida, pre... Así... ¡Tang! ¡Venga! Muchas gracias. Se oye un boomer merodeando. ¿Luis? Gracias. ¡No ayudo! Supervivientes, estamos a unos 8 minutos. ¡Granadas! ¡Granadas! ¡Fuck! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ata de fondo! Otra vez son dos... ¿Aquí de molo? No. Tengo balas. Me quedo en la escopeta. ¡Oh, no! Oh, fuck. ¡Espera! Voy a curarme. Me llevo en la escopeta. ¡Punición! Vengan. ¡Fuck! ¡Uf! ¡Lastados! La campaña más costosa, sí, ha sido difícil, no sé, desde la segunda, mucho, no sé, difícil, creo que faltó señales, no sé, por el momento estaba trabado, perdí muchos FPS, según Emir, yo no, yo por unos segundos, pero de ahí es parte de tantos zombies, la memoria del juego. Pero sí, ha sido difícil, así que nos vemos en la próxima, soy Tomeo el Gato, bye.